Bien, imágenes en vivo y en directo, estamos en estos momentos frente a la embajada, en los exteriores de la embajada en Venezuela, donde miren, también se han reunido gran cantidad de venezolanos, estamos allí con las imágenes de nuestro compañero Ricardo Sansoni, quien viene captando además las expresiones, declaraciones que están dando muchos ciudadanos venezolanos que residen aquí en nuestro país, ya lo habíamos comentado, más de un millón 600, casi 700 podían votar y vamos a escuchar lo que vienen declarando los venezolanos. Un acto cívico, ciudadanos, que nos corresponde por ser ciudadanos venezolanos y estamos haciendo un acto de presencia en ayuda a Venezuela. Nuestros hermanos venezolanos hoy día están siendo masacrados, tenemos protestas en todo el territorio nacional en Venezuela y ya tenemos al menos 5 muertos, así que nosotros estamos alzando nuestra voz, dada el resultado fraudulento que Nicolás Maduro pretende decirle al mundo, estamos nosotros alzando nuestra voz en estos momentos. ¿Qué estamos esperando? Lo más importante que nosotros estamos esperando es que la comunidad internacional, importantísimo, nos dé parte, nos ayude. No hay forma de que Venezuela sea libre sin que la comunidad internacional nos apoye. Estamos luchando contra un grupo, un conglomerado criminal que tiene alianzas estratégicas con factores internacionales criminales que están saqueando a nuestro país, por lo tanto necesitamos la ayuda de la comunidad internacional. ¿Cómo se han sentido ustedes como venezolanos aquí justamente en Lima luego de darse a conocer estos resultados? Mira, tenemos absolutamente, sabemos lo que está pasando a la mayoría de los venezolanos que sienten un deseo de impotencia, porque es una impotencia, una impotencia terrible. Tenemos amigos venezolanos llorando en su casa. Por ejemplo, mi hija se levantó esta mañana llorando, llorando a mocos sueltos por la situación que estamos viviendo nosotros. Y por supuesto, para nosotros es duro, pero eso no nos va a disminuir y nos vamos a mantener firme en la calle hasta que nosotros, la comunidad internacional nos ayude a ser libre. ¿Se lo que está pidiendo? ¿Apoyo a los organismos internacionales para que intervengan? Correcto. Nosotros estamos pidiendo desde aquí, de esta tribuna, apoyo de la comunidad internacional. Gracias.